¿Qué más? Yo soy López y desde el Centro de Emisión Digital de Canal 13 les doy la bienvenida a 13 News con nueva música. Él es Antonio José, un artista español que pide pista en 13 News. Nació en Córdoba, España, y es el ganador de la más reciente edición del programa La Voz de ese país. Hace unos días estrenó su primer álbum del que hace parte esta canción llamada De Qué Manera. Antonio José, con un poquitico de sonido casi latinoamericano, pide pista en 13 News. Esto se llama De Qué Manera. La que pintaron de color. Hace algunas semanas vimos la más reciente película de LEGO y sus aventuras, pues ahora llegará un nuevo videojuego de LEGO y este es el tráiler. Ojo a esto, oído también. Se llama LEGO Dimensions y tendrá figuras, escuchen, de DC Comics, El Señor de los Anillos, Regreso al Futuro, Doctor Who, LEGO la Película, Jurassic World, El Mago de Oz, Los Simpsons y Scooby-Doo, entre otros. Este más reciente videojuego de LEGO se estrenará el próximo 29 de septiembre. Nos encanta registrar que los futbolistas colombianos que militan en diferentes equipos europeos hacen un excelente papel y hacen quedar muy bien nuestra bandera. Para usted, ¿cuál es el futbolista colombiano que mejor nos representa en el exterior? Opine, es facilísimo. Si usted es tecnonauta, como nosotros, numeral 13news, arroba canal 13. Y recuerde que en cualquier momento, más 13 News.